Dragos en manifiesto azul solar sobre el fin de la guerra y la salvación que viene desde América representada por este personaje tan particular y que viene conducido por un dragón. El hombre montado sobre el dragón, embanderado con las banderas de los países de América Latina, se dirige desafiante a conquistar el viejo mundo. En el ángulo inferior derecho, las banderas de España, Portugal y Estados Unidos. Para azul, la integración de América Latina debía ser una representación muy importante de lo espiritual. Abierto a lo que cada religión puede aportar, pinta en la cabeza del dragón símbolos como una cruz, una estrella, una luna con sus múltiples significados. El puente entre el cielo y la tierra, la creación y la recreación periódica del universo. En la parte superior media dibujó el cometa que se avistó en el año 1927 y que fue descubierto desde los observatorios de Melbourne y La Plata, pero no se había visto en Europa. Drago es el símbolo de hermandad de los pueblos latinoamericanos.